Por la tercera fecha del Grupo H en su segunda fase de la Copa Simón Bolívar, el equipo de Surcar recibió la visita de Cochabamba Fútbol Club en el Estadio Jesús Bermúdez. Desde el minuto inicial, el conjunto visitante iba a abrir el marcador a través de este balón parado que ejecuta Darwin Lora y un pique que engaña totalmente al portero, venciendo su pórtico a los 3 minutos de la primera etapa, poniendo así el 1-0. Posteriormente, tiro libre a favor del equipo de Surcarangas y con un remate potente, Alan Rodríguez a los 10 minutos ponía el 1-1. Con ello, nos vamos al descanso. En el segundo tiempo, ambos escuadros tenían oportunidades claras de gol y no las supieron concretar. Y ya sobre el tramo final, se iba a ir expulsado el jugador Jesús Velázquez. A los 89, dejaba con un hombre menos al 4, Cochabambino. Y así culminó el partido.